A partir de este año los maestros y estudiantes de las escuelas públicas no contarán con las vacaciones de medio año y se recalendarizará las actividades, afirmó hoy el ministro de educación Óscar Hugo López. Según el funcionario, esta medida se da para aprovechar el tiempo en el sistema educativo y darle un buen cumplimiento a las actividades escolares. Las actividades como juegos magisteriales, el día de la madre, padre, maestro y ferias patronales que se realizan en algunos lugares se prolongan toda la semana y por eso hemos tomado la decisión de recalendarizar todas las actividades, explicó el funcionario. El titular de educación desmintió que la suspensión se basa en el paro magisterial que se tuvo hace unas semanas, por lo que afirmó que esto también se dará en el 2019. Hemos dado la instrucción a todos los supervisores educativos, a los coordinadores técnicos administrativos y a los directores departamentales para que a su vez ellos trasladen la información a los profesores acerca de esta recalendarización de las actividades y particularmente de las vacaciones de medio año. También hemos dado a conocer a ellos los procedimientos administrativos que se deben de seguir cuando los profesores no cumplan. De esa cuenta habrá un monitoreo permanente para determinar si hubo algunos profesores que no cumplan con la no suspensión de actividades a medio año. Ese es un tema que me parece importante trasladar.